¿Cómo mantener un equilibrio en tu vida? Fundamental. Siempre buscamos el equilibrio. Y vamos a tener, para comenzar, el columnista número uno que es Hernán de Canadá. Hernán de Canadá, antes de comenzar el PowerPoint, nos dice Hernán, este es el verdadero secreto de la vida. Estar completamente comprometido con lo que estás haciendo aquí y ahora. ¿Vos estás comprometido con lo que estás haciendo aquí y ahora? Comprometido no es una palabra para dejarla pasar por alto. Comprometido es compromesa de. Hay gente que no se compromete a nada y bueno, ¿qué vas a hacerle? Entonces vos no estás comprometido y bueno, si vos estás en una empresa y no estás comprometido con la empresa, es evidente que no te vas a tener en cuenta para formar un equipo de trabajo. Hay mucho para hablar del tema. Lo voy a leer otra vez. Este es el verdadero secreto de la vida. Estás completamente comprometido con lo que estás haciendo aquí y ahora y en lugar de llamarlo trabajo, date cuenta de que es un juego. Dice Hernán de Canadá. Para la depresión pasa Hernán diciendo para la depresión hay dos caminos. Y otro día escuchaba una una conferencia de depresión que es una enfermedad del momento, ¿no? Y hablaba bastante bien la doctora de lo que es la depresión, ¿no? Que necesita la depresión necesita acompañamiento. La depresión no se va de un día para otro. Necesita acompañamiento. Y ahí está el tema. Pero Hernán dice o vas al hospital y remedios o te dedicas a comida real, comida sana, tomar sol fundamental, ejercicios y descanso. De todo esto me quedo con algo del sol, porque el sol es un poco compensa la depresión. Si intentas y fallas, felicitaciones, dice Hernán. La mayoría de la gente ni siquiera lo intenta. Vamos a hacer un crecimiento de ideas con lo que está en el Blackboard. PowerPoint. Dijimos que para mantener el equilibrio, la primera que te dieron, la primera va. Hay una que es fundamental, ¿eh? Hay una acá que es fundamental. Yo te la voy a marcar, la que a mí me gustó. Primero, deja que tus logros hablen por sí solos. Tranquilo, tranquilo. Ya lo dije en otro video. Esperá a recibirte. Es que cuando veas que vos tengas ya, vamos a suponer logros, tu parte material, familiar, ya la gente se va a dar cuenta. No hace falta que vos digas, me recibí de contador, abogado. No, no, basta. Me recibí de arquitecto, de médico. No, 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 no. No, léelo otra vez. Deja que tus logros salen por sí solos. Segundo, despertando. Segundo, nunca digas más de lo necesario. Nunca digas más de lo necesario. Nunca hables más de lo necesario. Porque cuando empiezas a hablar más de lo necesario, te empiezas a embarrar. No aclares que oscurece, algo así, ¿no? Dos, tres, tres. No permitas que tus emociones superen a tu inteligencia. No permitas que tus emociones superen a tu inteligencia. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces vos compras cosas con tus emociones, te enamoras de alguien porque te impactó, pero luego te desilusiona. Primero sé inteligente. Pensá, aunque el corazón... Alguien dijo una vez por ahí, en un video, que hay cuatro cerebros. Los tres cerebros conocidos, ya sabemos cuáles son, pero el cuarto es el corazón. El corazón es un cerebro más. Que yo diría que son las emociones. No te dejes llevar mucho por las emociones, porque a veces te vas a meter en un lío. A veces compras cosas que no es para vos, te enamoras de cosas que no es para vos, pero me traicionó la emoción. Vamos, vamos. Reduce tus expectativas hacia los demás. Reduce tus expectativas hacia los demás. Es obvio que vos estás esperando que alguien te dé un trabajo, que alguien venga. No, no, no. No esperes mucho de los demás. No esperes mucho de los demás. Por eso te digo siempre, y voy a agregarle, voy a hacer una... Si me das un paréntesis, dicen esto. Nadie le importa tu vida. Es esto un papá, mamá. ¿A quién le importa tu vida? Hay un tipo que decirle al otro día, cuando vos te moriste lloran, bárbaro. Al mes te piensan. Al año se olvidaron de vos. A los dos años se olvidaron quién sos, quién fuiste. Por lo tanto, no pongas expectativas a los demás. No pongas. Pensá que depende... Por eso que tenés que tener... Perdón que me metan en el tema este. Cuando vos tenés plata, una cuenta bancaria importante, pagalo y listo. ¿Sabes cómo te viene todo con plata? Te viene el plomero, el electricista, te viene el pintor. Si no tenés un mango, nada te viene. Nada te viene. Vamos, seguimos. Seguimos. Deja de complacer a todo el mundo. Deja de complacer a todo el mundo. Basta de quedar bien con todo el mundo. Con tu tío, con tu madre, con tu padre, con el padre. No complasca más a todo el mundo. Dedícate a vos. No tengas miedo en decir no. Hay gente que no sabe decir que no. Se queda a trabajar horas extras. Y sí, me queda bien el sábado. Sí, bien y todo que sí. Me acompañás a comprar. Sí, aprendés a decir que no. No, no hagas el extremo del no. Pero tratá de medir ese no. Si conviene... Hay gente que no puede decir que no. Vamos. La crítica... Esta es la que más me gustó, ¿eh? Esta que viene ahora. La crítica y la envidia son la recompensa de aquel que te admira en privado. La crítica y la recompensa. Fijate que interesante, ¿no? Son la crítica y la envidia. Son la recompensa de aquel que te envidia en privado. O sea, analizalo bien esta frase, ¿no? Y seguimos mantiendo el equilibrio. No aspire, mi querido amigo, a ser perfecto. Nunca lo vas a lograr. No, porque es la perfección. El chico 10, el chico 10, el chico 10. Y de golpe le agarra una crisis y el chico 10 se fue. ¿Sabes dónde se fue? Nunca vas a ser perfecto. Nunca. Nos somos robos. Ahora con la inteligencia artificial nos estamos asustando, ¿no? Conoces tu verdad. Vos conocés tu verdad. Está bien si otro no lo cree. Vos tenés tu verdad, tenés tu proyecto, tu meta, tu objetivo. Hay gente que no te lo va a creer y te lo va a tirar abajo. Mantén un equilibrio. Conocés tu verdad. Y fundamental ahora, enfócate en crecer. ¿En qué área tenés que crecer vos? Área espiritual, fundamental. El área espiritual no la podés dejar de lado. Están los cuerpos físicos, etérico, el cuerpo físico, etérico. Está en el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Mirá, me estoy acordando de las clases de meditación. Me vino de golpe, ¿eh? Cuando hacíamos meditación empezamos con el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y después hacíamos la quietud del cuerpo mental. Ahora, me acuerdo, mirá, ¿por qué mental lo dejamos a lo último? Pues si comenzamos primero, después, ¿cómo hacemos? Mirá, fue una ráfaga cuando hacía meditación con un genio, un genio en Belgrano R, un genio, era el tipo. Un muchacho con la... adorable. Algo especial, se reunía gente y hacíamos eso. Era espectacular, con todas luces que se imaginaba. Bueno, recomiendo meditación con alguien que sepa mucho. Enfócate en crecer en el área espiritual, emocional. Yo diría, esta área es importantísima también, ¿eh? El área familiar, andá siempre bien con la familia. Así todos que sí, listo. El área física, gimnasio. Y el área financiera, manejá bien tu finanza. Todas son importantes, ¿eh? Todas son importantes como lo que te estoy diciendo es que está activa la opción de miembros del canal. Está activa la opción de miembros del canal. Si querés suscribirte al canal, muy agradecido. Hació la campanita para notificaciones, muy agradecido. El like es fundamental. No sé por qué el like es fundamental, pero uno relaciona a la gente que visitó el video con el like. Esto es el equilibrio. Yo trato de explicarlo, porque yo te lo digo todo corrido de esto. No te acordás de nada. La que más me gustó a mí es la crítica y la envidia son la recompensa de aquel que te admira en privado. Tenés que leerlo bien, ¿eh? Tenés que interpretar eso bien, ¿eh? Te deseo lo mejor. Están, compré los cinco postcards. Los cinco, ¿eh? Vida mental, mi vida sana, mental y financiera. Manejo de las finanzas familiares y personales. Cómo ser un emprendedor exitoso. Marketing. Hay otro más que no me acuerdo el nombre. Está el combo especial. Están los cursos. Hay un combo, yo lo dije, 16. Que es el costo para emprendedores. Le agregué, estaba diciendo en el video anterior, le agregué punto de equilibrio, le agregué costeo variable y por absorción. Porque son dos herramientas fundamentales para el tipo que tiene un emprendimiento. La gente sabe que un costeo por absorción no es lo mismo que un costeo variable. El costeo variable directo toma todos los costos fijos o al cuadro de resultados. Entonces, hace que las ventas y la contribución marginal, por así decir, tenga que absorber esos costos fijos. Y si no los absorbe, la empresa da la pérdida. Y eso es un tema fundamental para un tipo que es emprendedor. Aunque sea, el curso lo compra alguien, pero que algún tipo de ciencias económicas se lo pueda traducir, si no se entiende. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga. ¡Gracias!